Bueno, vamos a dar lugar ahora a la conferencia del doctor Roberto Castro. La conferencia es sobre el origen social de la violencia obstétrica. Esta conferencia cierra el simposio de tres encuentros sobre legislación, prácticas y gobiernos en salud sexual y reproductiva. Roberto Castro es mexicano de Michoacán. Se formó como sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Realizó sus estudios de posgrado en Exeter, Inglaterra, doctorándose en Sociología Médica por la Universidad de Toronto. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolla investigaciones en la temática de violencia contra las mujeres, violación de derechos reproductivos en instituciones de salud, génesis y práctica del hábitus médico autoritario y sociología de la experiencia subjetiva de la salud y los padecimientos. Su trabajo puede recuperarse en los más de 60 artículos científicos en revistas arbitradas, 57 capítulos de libros y autor de 7 libros y editor de 11 más. El libro Teoría Social y Salud fue editado entre nosotros en la colección de salud colectiva. Es profesor invitado por la universidad donde imparte seminarios de teoría social y salud en la maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud. Además de dar clases en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de México y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y para todos los que lo venimos leyendo desde hace mucho tiempo, es un placer además escucharlo. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y someter a la discusión, que se supone que es el espíritu de la academia, algunos de los resultados de investigación que hemos venido haciendo, y hablo en plural porque soy parte de un equipo, ahí en la Universidad Nacional, en el centro donde trabajo. Yo trabajaba primero en el Instituto de Salud Pública y un día me harté por diversas razones, y me atravesé así en un berrinche tal cual, y toqué a la puerta del director y le pregunté, ¿se puede trabajar acá? Y justo tenía un espacio, cosa muy extraña. Y empecé solo, soportando las preguntas de tú, pero qué, tú, o sea, tú eres sociólogo, pero qué, qué investigas, la salud y a eso qué, o qué. Y poco a poco fuimos armando un equipo y ahora somos un equipo que hacemos investigación sobre estas cosas, como la que voy a presentar, y sobre violencia contra mujeres. Así que se ha podido crecer ahí una agenda política y académica importante. Bueno, lo que quiero presentarles es el estado actual de la reflexión sobre por qué se maltrata con frecuencia a las mujeres durante la tensión del parto. El tema me llamó la atención por primera vez cuando estaba yo haciendo trabajo de campo para otro proyecto en 1987, en donde las personas que yo entrevistaba en una comunidad, en una comunidad rural de México, cuando yo les preguntaba cómo les había ido en el parto, muchas veces el relato era un relato de maltrato por parte de los prestadores de servicios. Más que centrar el relato, que era nuestra pregunta ingenua, iba dirigida a cómo le fue, cuántas horas de trabajo de parto tuvo, tuvo problema para trasladarse a los centros, al centro de salud, la atendieron pronto, en fin. Nosotros pensábamos que eso es lo que estábamos preguntando y la respuesta se centraba muchas veces en maltrato de parte del personal de salud a las mujeres en esas condiciones. Más adelante empezamos a enmarcar el tema, porque fuimos creciendo en el tema, en el contexto de los derechos humanos y de los derechos reproductivos. Y bueno, recientemente publicamos, junto con Joaquín Aerviti, que es una colega que me ha venido acompañando en este proceso, un libro que se llama Sociología de la Práctica Médica Autoritaria, Violencia Obstétrica, Anticoncepción Inducida y Derechos Reproductivos en México. Entonces voy a presentar un pequeño extracto de ese texto, para mostrar la sustentación al argumento de que, contra lo que se piensa en los servicios de salud, contra lo que piensa el establishment médico, el problema de la violación de los derechos de las mujeres en los servicios de salud no puede entenderse estrictamente o únicamente como un problema de calidad de los servicios. porque, digamos, los servicios de salud, las autoridades de las instituciones de salud, ya tomaron nota, por supuesto, del clamor impulsado desde el movimiento de las mujeres en contra de la violencia, del maltrato, de la violación de derechos durante la atención del parto. Imposible no enterarse ya de que ese es todo un reclamo. pero, en la mayoría de las veces, lo han conceptualizado como, ahí tenemos un problema de calidad de la atención, vamos a resolver ese problema de calidad de la atención. Y hasta donde nos damos cuenta, incluso las instituciones más bien intencionadas, en México tenemos un centro de salud y género que pertenece a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud, integrado por gente progresista, avanzada, etcétera, pero médicos, básicamente, o con un pensamiento biomédico, y desde donde se implementa la estrategia de mejorar la calidad. Y llevan años intentándolo y fallando, fracasando, los problemas siguen idénticos, y lo que estamos proponiendo es que desde las ciencias sociales tenemos algo que decir al respecto, y es un poco lo que quiero comentarles, la naturaleza social, por eso el título de la ponencia, del problema. Bueno, para ponernos un poco en contexto, en primer lugar, habría que señalar que el tema de la violencia contra las mujeres, si quieres, como decías, con toda confianza, no te preocupes, el tema de que se violan los derechos de las mujeres en los servicios de salud con mucha frecuencia, al final voy a decir algo acerca de esa mucha, se viene documentando desde hace bastante tiempo. Nosotros mismos, en 1984, recibimos, yo tenía entonces mis tempranos 24 años de edad, pero trabajaba en planificación familiar y recibimos, o las autoridades recibieron información de que en algún lugar de México se esterilizaba a mujeres indígenas contra su voluntad o mediante engaños. Y revisando las estadísticas de preferencia de métodos anticonceptivos, encontramos que la esterilización era particularmente popular entre poblaciones indígenas. Y entonces, bueno, obviamente lo de popular es una ironía, empezamos a documentar que había sesgos muy claros, en este caso de etnia, digamos, o de, por pertenencia o no, a poblaciones indígenas, en relación a la implementación o imposición de métodos definitivos de planificación familiar. Pero han venido ocurriendo cosas. Aquí en esta diapositiva enfatizo algunas de las cosas que han pasado, sobre todo en México, más, por ejemplo, lo de CLADEM, que desde por lo menos 1998, y puedo estar equivocado, a lo mejor es un poco antes, formaron este Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, aquí mismo en Argentina, desde el 2003 por lo menos, y digamos desde el 2003 sale esa publicación, lo cual quiere decir que desde bastantes años antes hay trabajo al respecto. En Brasil, ahora, bueno, también voy a hablar de eso ahora, en Brasil, también desde hace bastantes años se habla del, hay todo un movimiento por la humanización del parto. Muy interesantemente, también las revistas internacionales, las anglosajonas, han empezado desde hace varios años ya, por lo menos desde fines de los noventas, a publicar artículos en el que se habla de violación de derechos, o con otro lenguaje, a veces un poco más fementidamente neutral, como maltrato a las mujeres, o abuse and mistreatment, es un término muy socorrido. Pero el caso es que más pronto que tarde, la propia Organización Mundial de la Salud ha debido tomar cartas en el asunto, y ahora incluso existe una guía para la atención del parto de manera respetuosa, y con las debidas consideraciones a la mujer. Lo cual no es más que un reflejo, pues, de cómo ha ido avanzando la agenda del movimiento feminista en esta materia. Así como cristalizó en las declaraciones del Cairo y de Beijing, en muchos sentidos, también en las organizaciones internacionales de salud, han empezado a aparecer, a expresarse estas agendas, si bien las recomendaciones, me parece, que se formulan, siguen sin, como decimos en México, seguramente aquí habrá algo parecido, tomar el toro por los cuernos. Es decir, sin realmente reconocer la naturaleza del problema y tomar, impulsar medidas en esa dirección. En México tenemos lo que se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí entiendo que aquí ayer googleé y había algo parecido acá, es un organismo público federal que se encarga de eso, de la salvaguarda de los derechos humanos de la población. Muy interesantemente, lleva tres… La Comisión funciona respondiendo a demandas. La gente va y presenta una queja, y entonces, eventualmente, si procede, la Comisión emitirá una recomendación. Hay muchísimas quejas por problemas de impartición de justicia, por cualquier cantidad de temas que ustedes quieran, y ciertamente hay muchas quejas por mala atención médica en general. Pero dentro de las quejas relacionadas con salud, una proporción muy significativa se refieren a problemas durante la atención del parto. La Comisión tiene la potestad de emitir recomendaciones generales, por iniciativa propia. Una vez que la Comisión considera haberse, me han venido juntando muchas quejas particulares sobre las que he emitido recomendaciones sobre tal materia, voy a hacer una recomendación general. Como una advertencia, es un poco como subir la voz, dirigiéndose a las autoridades involucradas en este conjunto de recomendaciones, diciendoles, oigan, aquí tenemos ya una tendencia, un patrón, ya no tenemos que esperar a la siguiente queja, por favor pongan atención y tomen medidas en tal o cual cosa. Bueno, en relación a violación de derechos de las mujeres en los servicios de salud, en el 2002 apareció la recomendación general número 4, que, entre otras cosas, así se ve bien, ¿verdad? Este, hay que resaltar lo que está en rojo, ¿no? Señala, es lenguaje oficial de la propia Comisión de Derechos Humanos, donde dice que los, que se ha detectado que los servidores de las clínicas rurales, de las instituciones de salud pública, tanto estatales como federales, pretenden imponer métodos de planificación familiar sin su consentimiento, o bien, que los prestadores de servicios de salud tienden a dirigir autoritariamente la interacción con los y las usuarias. Palabras que formula la propia Comisión de Derechos Humanos por iniciativa propia. Después, años después, en el 2009 aparece la recomendación general número 15, todas las otras, entre la anterior y esta, se refieren a otras materias, pero igual, en esta ocasión explicitan, esta recomendación se basa en 11.854 quejas particulares recibidas en ese periodo, y de plano dicen que en la atención médica se detecta un trato contrario a la dignidad, poco respetuoso, y en algunos casos, conductas discriminatorias, etcétera. Entonces, evidentemente hay un problema que está creciendo y del que las autoridades empiezan a hacerse cargo. Y luego, un hito, apenas hace unos meses, en julio de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publica la recomendación general número 31, que se llama sobre la violencia obstétrica en el sistema nacional de salud. Eso sí, es un paso gigantesco, porque no se anda por las ramas, y no es una recomendación derivada de una solicitud o de una queja en particular, sino es como las otras, derivado de la acumulación de quejas en esta materia. Por cierto, que ahí me citan, pero no importa, porque lo que están haciendo es hacer oficial el lenguaje o la propuesta que hemos estado haciendo. Entonces, señalan, como se ha manifestado, los esfuerzos de prevención de nuevas violaciones de derechos de las mujeres que se centran solo en las cuestiones de calidad y calidez de la atención desconocen la verdadera naturaleza del problema. Lo digo porque pienso que cuando una institución judicial de este calibre decide adoptar el lenguaje académico que ha propuesto una interpretación del problema en particular, puede ser que ese lenguaje académico adquiera o juegue un papel más significativo en la formulación y en la comprensión del problema. Igual, destaca la necesidad de estudiar el hábitus profesional, imagínense a la Comisión de Derechos Humanos hablando del hábitus médico profesional de los médicos, así como de las condiciones objetivas del campo médico con el fin de identificar el origen social del autoritarismo médico. Bueno, nada más en ese pedacito me citan y la recomendación tiene 110 páginas. Entonces, pero lo que quiero enfatizar es eso, cómo la agenda en favor de la causa del respeto de los derechos de las mujeres durante la decisión del parto, que se impulsa, por supuesto, en primer lugar desde el propio movimiento de las mujeres, desde el activismo, desde propuestas médicas del parto amigable o de todos los nombres que tiene, además de la academia, empieza a colocar su propio lenguaje en documentos de esta importancia. Ahora bien, el tema ya es un trending topic a nivel mundial y de hecho hace tiempo me invitaron a formar parte de un grupo impulsado por el White Ribbon, ¿cómo se llama eso? White Ribbon Alliance, la alianza del listón blanco. Este, y el grupo se llama Global Respectful Maternity and Childbirth Care, este, atención respetuosa mundial del parto y del parto, básicamente. Y es un grupo muy anglosajón y europeo, y hay sesiones, bueno, cada rato, yo he participado en algunas por Skype, intercambiamos materiales, en fin, pero lo que quiero decir es que si bien es un grupo con materiales importantes y con iniciativas importantes, allí lo que privilegian es un lenguaje basado en esos dos términos que estoy poniendo, disrespect and abuse, y hay como cierta resistencia que algunos sectores dicen que es estratégica a hablar de violencia obstétrica. Entonces, la definición oficial de falta de respeto y abuso que impulsa esta tendencia y que se refleja así en un montón de artículos publicados al respecto, es que se refiere a las interacciones y condiciones de los servicios que el consenso local considera humillantes o indignos, así como aquellas interacciones o condiciones que son experimentadas como o que tienen la intención de ser humillantes o indignas. Y ahí el énfasis importante es lo del consenso local, porque ciertamente en estos documentos se establece que si establecemos un estándar de oro tipo Suecia, pues todo el tercer mundo va a tener 100% de violencia obstétrica y cuando una variable se nos vuelve una constante de esa magnitud, se nos difumina como herramienta, como bandera de lucha. Entonces, de plano lo limitan así y eso me parece una contribución importante. Y básicamente los indicadores que reconocen o que señalan o en los que se centran los esfuerzos de esta perspectiva son estos, abuso físico durante la atención del parto, atención no consentida, que se refiere desde realización de un excesivo número de tactos sin avisar a la mujer, colocación de dispositivo intrauterino posparto sin permiso de la mujer, realización necesaria sin autorización de las mujeres, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin que la mujer esté tomando un papel importante en la toma de decisiones. Atención no confidencial, es decir, entre otras cosas, vocear a voz en cuello datos particulares o confidenciales de las mujeres. Atención no dignificada, ahí incluyen muchas cosas, la más conocida es el conjunto de humillaciones e insultos que con frecuencia se registran y la más conocida a nivel probablemente mundial, porque la he visto en un montón de artículos, incluso de países africanos, de India, de Europa, etcétera, pues son las expresiones relativas a la sexualidad de las mujeres. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Prejuicios y conductas discriminatorias, trato diferenciado si se es pobre, si se es indígena, si los médicos juzgan que la mujer cumple con ciertas categorías que ameritan, entre comillas, discriminación, tienes muchos hijos, no has querido usar métodos anticonceptivos, etcétera, y que dan lugar a un trato humillante o indigno. Abandono durante la atención, que es otra cosa que también está bastante reportada, dejar a la mujer allí un rato como castigo, porque grita mucho, porque no coopera, ahora vamos a ver esa palabra también. Y incluso retención en los servicios, no se le da de alta, no se le permite salir, porque no pagó lo que en México llamamos la cuota de recuperación, que es un pago simbólico, o por cualquier otra cantidad de razones que finalmente son violatorias de los derechos de las mujeres. Desde más desde Latinoamérica, se impulsa el estudio y la lucha contra este problema, pero con un lenguaje como este, violencia obstétrica. El primer país que lo puso en una ley fue Venezuela, y esa está la definición que está en dicha ley. La violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Ahora, fíjense que esta definición, que después fue modélica, porque muchos países, incluyendo varias provincias de México, la han adoptado en sus legislaciones locales, está no en el Código Penal, sino en la Ley de Acceso de las Mujeres, o en este caso se llama Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual sirve como definición jurídica, pero no tiene consecuencias judiciales, que es toda otra polémica, si queremos o no y en qué medida y en qué casos judicializar el asunto y cuándo mejor se prefiere optar por otras vías para combatir este problema. Aquí mismo en Argentina, desde el 2009, está en el artículo sexto de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la definición de violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. En México realizamos, ya vamos en la cuarta encuesta nacional, el nombre es un nombre muy técnico, encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, y en realidad es una encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres y no nada más en los hogares, en la escuela, en el trabajo, en la calle, etc. Y este año, la última versión se hizo en el 2016 y logramos que se incluyera un modulito de preguntas sobre atención obstétrica, se llama. Y bueno, una cosa es lo que formulamos como equipo de propuesta y otro es lo que termina en el cuestionario, porque pasa por mil instancias públicas, en fin. Pero, finalmente, esas son las preguntas que se pueden agrupar en dos, en preguntas relativas a abuso y violencia y preguntas relativas a atención bajo presión o no consentida. Cuidado con esto, porque esto no necesariamente es violencia obstétrica, es difícil de interpretar, algunas cosas sí, tal vez, otras pueden ser simplemente mala calidad de la atención, en fin, pero es un dato, es indicativo de cómo resultó. Se refiere a partos ocurridos en los últimos dos años, previos al momento de la entrevista. Se pregunta primero a las mujeres, en los últimos dos años ha tenido un parto, sí, y entre otras cosas se le preguntaba todo eso. Entonces, bueno, a nivel nacional, las mujeres que tuvieron un parto en los últimos dos años, y es una encuesta representativa de todas las mujeres de 15 años y más, obviamente aquí nada más entrarían las mujeres en la edad reproductiva, pero es representativa de todas las mujeres en el país. Tenemos esas cifras, ciertamente un porcentaje, el mayor porcentaje hablando, señalando que les gritan, las humillan, a que las regañaron, o el 10% tardaron mucho en atenderla, por eso digo, hay que ver en otro momento qué se hace con estos datos, porque no sabemos si, por ejemplo, la tardanza en atenderla, pues se diría que no había espacio en los servicios, o a mala fe de los prestadores de servicios. Pero la segunda parte, en cambio, sí es mucho menos equívoca, le colocaron un anticonceptivo o la esterilizaron sin preguntarle, 4%, la presionaron para que aceptara un dispositivo, vamos a ver ejemplos ahora de cómo ocurre eso, 9%, le obligaron a firmar algún papel, 1.3%, no le informaron que era necesaria la cesárea, o sea, procedieron directo sin consultarle, 10%, yo creo que ayer no dio permiso para la cesárea, 9%, de tal manera que un tercio de las mujeres reportan por lo menos algún incidente de estos en relación a su experiencia del último parto. Bueno, nosotros, bueno, les decía, un rasgo de conducta universal detectado en muchos países que han investigado este problema es este, le preguntamos a la persona cómo le fue en su parto y contesta, sí, me dolía muchísimo mi cabeza, o sea, que yo recuerdo que les decía a los doctores, me duele, me duele, yo les decía que me dolía la cabeza y ellos me decían, aguántese usted, así le gustó, para mí fueron más grandes los dolores de cabeza que los del parto y eso está reportado por un montón de revistas científicas, pero antes abriste las piernas, ahora te aguantas, si te gustó el dulce, te tiene que gustar el castigo, cualquier cantidad de variaciones sobre la misma idea, profundamente patriarcal, misógina, sexista, y entonces ante ese ejemplo que es uno de muchas formas que adquiere la violación de derechos y el maltrato a las mujeres durante el parto, lo que venimos preguntándonos desde hace más de 15 años es esto, por ejemplo, el ejemplo anterior, cuando los médicos responden o el equipo de salud interpela a la mujer con afán de humillarla, de controlarla, de disciplinarla, pero antes te gustó, ahora te aguantas o alguna de esas cosas, nos preguntamos sobre qué base se monta el permiso del personal de salud para reprimir así a las mujeres, no tienen permiso, pero sienten que tienen permiso, por eso proceden así, porque si tuvieran la sensación de que no pueden pasar de cierto límite, no lo hacen, pero si tan libremente actúan así es porque hay una sensación de que puedo decirlo, no pasa nada, tengo permiso. Y la siguiente pregunta es, ¿qué norma desde su perspectiva rompió esa mujer como para regañarla de esa manera? Y suponiendo sin conceder que la mujer rompió alguna regla, ¿quién les dijo que ellos son los garantes de esa norma como para ponerse a regañarla? Y entonces vamos acumulando una pregunta tras otra sin respuesta, pero que nos permite ir deconstruyendo la naturaleza de un acto violatorio de derechos de esa naturaleza. Y seguimos. Así como esas que otras formas de maltrato se presentan durante la atención del parto, que están, decimos naturalizadas, pero a mí esa palabra, prefiero usarla con cuidado porque naturalizadas suena como a invisibilizadas del todo y pues no son tan invisibles estas actuaciones. ¿Qué condiciones finalmente de organización de los servicios, qué condiciones materiales, ideológicas, hacen posible que muchos prestadores de servicios de salud propendan a actuar de esta manera con las pacientes? Entonces, lo que tenemos son más de 15 años de investigación, muchos proyectos de investigación encadenados unos a otros, cada uno con su pregunta específica, que nos han, que hemos ido realizando con el afán de construir este objeto de estudio, de entender por qué pasa eso, de dónde viene esta situación. tenemos lo mismo en entrevistas a médicos, grupos focales con médicos, análisis de fuentes secundarias, de testimonios que se encontraron otros colegas investigando otra cosa y les salió también toda una narración en relación a este asunto, que nos lo compartieron con los debidos recaudos éticos, etcétera. Y muy importantemente pudimos hacer observación en salas de labor y parto de dos hospitales públicos en México. Capacitamos a tres observadoras antropólogas, ellas estudiantes de antropología, queríamos que fueran no estudiantes de medicina porque no queríamos que observara nada relacionado a la parte de atención médica y porque no queríamos que los médicos ni el personal de salud se sintiera evaluado. Entonces, etnógrafas investigando patrones de interacción con una guía específica, etcétera. Y conseguimos permiso de las instituciones de salud para entrar y hacer observación de salas de la rutina en salas de labor y parto durante dos meses aproximadamente. Observamos más de 130 partos, más de 260 horas. Buena parte de lo que va a salir ahora deriva de esa investigación. Ahora bien, lo que nosotros proponemos es que hay un par de conceptos sociológicos que es importante empezar a precisar porque nos ayudan a explicar lo que está pasando. Decimos ahí que en el estudio de la calidad de la atención se ha excluido variables fundamentales. En el estudio, cuando se piensa que este es un problema de calidad de la atención y se le aborda desde la institucionalidad médica como un problema de calidad y vamos a resolverlo, se ha excluido estas cosas. La manera como se forman los médicos en las universidades, como si eso no tuviera nada que ver con el tipo de atención que dan al final. La estructura jerarquizada del campo médico, eso nunca se toma en cuenta como si no fuera un dato y ahora vamos a ver. Las condiciones de trabajo, por supuesto, de las grandes instituciones de salud y el impacto de estas cuestiones en el hábitus médico. Déjenme ver rápidamente. Ah, sí, aquí viene más adelante, ya no me acordaba. Entonces, lo que estamos proponiendo es aplicar herramientas sociológicas para el estudio y dilucidación de esto, porque pensamos que eso es importante para avanzar en la causa de la defensa de estos derechos. Y déjenme comenzar con un concepto, hábitus. Hábitus es un concepto médico que se refiere, que hace referencia a algo que nos pasa a todos, que es que de alguna manera internalizamos y todavía mejor dicho, incorporamos, volvemos cuerpo, decimos técnicamente en sociología la estructura social, pero podemos decir que incorporamos las condiciones del campo en donde desempeñamos nuestra vida de manera fundamental. Un ejemplo deportivo para ilustrar el punto. Lionel Messi, la mayor parte o casi todas las cosas que hace en el campo las hace sin pensar. no hay de por medio un acto de raciocinio en donde él diga oh, allí va un balón que todo indica que va a recibir Iniesta, mi compañero de equipo. Procederé a desmarcarme a toda velocidad que confío en que ya me vio. Ahora y en ese momento arranca corriendo, no, para que Iniesta le ponga el pase y el remate a gol. Es automática la cosa. Hay algo del campo, del fútbol que él ha incorporado es parte de su cuerpo. Tiene reflejos automáticamente ya que son parte de su manera de actuar que lo hace actuar automáticamente. Ahora cuando Lionel Messi va a comprar pan, va por la calle pateando piedritas y burlando a la viejita que ahí viene y le pasa la piedrita por allá, no. Ah, entonces no tiene hábitos. sí, sí tiene un hábitos, pero el hábitos funciona solamente cuando entra en contacto con el campo que le corresponde. Entonces, apenas salta a la cancha Messi y se transforma en el genio que es. Terminando el partido vuelve a ser Lionel, punto. Entonces, lo que proponemos, lo que se propone desde la perspectiva sociológica es que la sociedad está organizada en campos y que el campo médico produce en los músicos, el campo, perdón, del arte, de la música, produce músicos, por ejemplo, con un hábitus muy especial, con una serie de propensiones que se registran a nivel corporal propias y que hacen que los músicos funcionen bien en ese campo. y así, el campo médico genera actores con un entendimiento de lo que pasa en el campo, pero no necesariamente racional, sino con una personalidad, con un sentido común, con un conjunto de propensiones propias del campo médico, una serie de reflejos, de sentido del humor, de una manera de ser, así como el campo religioso, pero incluso el hábitus moldea hasta el manejo del propio cuerpo. ¿Se han fijado ustedes cómo los sacerdotes tienen un modito muy especial para manejar el cuerpo y hasta para hablar y si van caminando tienen una manera de caminar muy particular derivada de su pertenencia al campo y a veces nos pasa incluso que nos dicen fulano de tal fue sacerdote o fulana fue monja y nuestra reacción es le quedó como la manerita, le quedó como algo se le nota todavía. Claro, porque es el hábitus, es el cuerpo entrenado que sigue traicionándoles aunque ya no estén en ese campo. Pero cuando decimos estructura social incorporada, a eso nos referimos, que hay una serie de reflejos emocionales, de propensiones conductuales que se explican por la pertenencia al campo. Entonces, el campo médico se puede definir de muchas maneras, tiene muchos componentes, pero digamos aquí enfaticemos esos componentes que tienen que ver con la facultad de medicina y con los hospitales de enseñanza donde se forman los residentes que luego van a ser especialistas y luego ya con la práctica, con los lugares donde se practica la medicina. Entonces, en un lugar se forma pero luego se mantiene reproduciéndose permanentemente como Messi cada vez que brinca en la cancha vuelve a ser futbolista y vuelve a salir de ese hábitus. Bueno, entonces, básicamente es eso, lo que está entre paréntesis por ahí es lo más importante, el hábitus permite como actuar sin pensar, de manera pre-consciente anticipándose al juego como Messi cuando se desmarca o como el tenista que se sube a la red en el momento correcto y no cuando ya la bola está ahí adelante porque ya no llega entonces cuando se sube baja, en fin, esas son formas de anticiparse al juego y de jugar lo que llamaríamos naturalmente entre comillas lo que ocurre allí. Bueno, ahora, algunas características del campo médico en el ámbito de la formación de los médicos. Está hablando pues básicamente de México, si aquí es diferente me dicen ustedes y simplemente seguiremos hablando de un país exótico. Pero en México, en el campo de la enseñanza médica ocurre una cosa que casi no se observa en ninguna otra profesión. La enseñanza médica se basa de manera muy importante en los castigos y el disciplinamiento. Tenemos muchísimos testimonios de médicos que nos cuentan como ahí practicando o estudiando en el hospital como internos o como pasantes decimos de pronto escuchan la instrucción de él o la superior que les dice ahora te quedas de guardia toda esta noche. Pero, ¿por qué? ¿o qué? Porque acabas de contaminar el material. ¿No te diste cuenta? Pero entonces está recibiendo la enseñanza de que no debes tocar eso si ya está esterilizado, por decir algo, a través de un castigo. Allí, menos que en otras profesiones, se da la segunda o tercera oportunidad. También se da, pero lo que nos llama la atención es la frecuencia con la que se castiga como medio de transmisión de conocimientos dentro de la profesión médica. No es que siempre invariablemente se les diga no vayas a hacer esto y lo hace y entonces te dije que no lo hicieras, ten cuidado para la próxima y lo hace y entonces te castigo porque no estás entendiendo. Muchas veces, de acuerdo al testimonio de los médicos que hemos entrevistado, se enteran a través de un castigo. Entonces, es tiempo de ir poniéndole atención en términos de qué tipo de personalidad o de actor surge cuando son entrenados así. Segundo, la profesión médica es una profesión profundamente jerarquizada apenas tanto como la militar o la eclesiástica. Pero eso tiene consecuencias importantísimas. Las jerarquías distorsionan nuestros esquemas de percepción. El mundo no se percibe igual si yo estoy metido en una jerarquía, sobre todo en los rangos inferiores, que si estoy libre de cualquier estructura jerarquica encima de mí. Acá le dicen ¿cuartel? ¿cuartel? ¿cuartel militar? Ok. Si yo voy a un cuartel, en Cuernavaca, donde yo vengo, hay un cuartel militar. Ahí está la base de una base militar importante. Si yo voy al cuartel y visito al general, y el general me puede recibir muy amablemente y, ah, qué bueno que viene, mire, nunca viene gente de la universidad, qué bueno que está aquí y yo encantado, sí, pues es que, en fin. Y el general me puede decir vamos a hacer un recorrido para que conozca las instalaciones, yo encantado, vamos, pues cómo no, nunca he estado dentro de un cuartel, vamos a conocerlo. Y el general se hace acompañar de dos o tres o cuatro subalternos, un capitán, un teniente, dos cabos y tres soldados rasos. Y entonces ahí vamos, toda la estructura jerárquica del cuartel y yo, que soy satelital completamente a esa situación. Vamos caminando y de pronto el general me está mostrando y allá están, no sé, guardan los cañones y acá y de repente el general dice ese pasto está muy largo, ese pasto está muy grande. Yo que no entiendo nada porque no soy parte de la jerarquía, pues en una de esas hasta le puedo decir mira que en mi casa hasta lo dejamos más grande, no está tan, no está tan. En México además tenemos una fórmula de cortesía que es sumamente confusora para los que no son mexicanos que es que mi casa decimos porque es una manera de ofrecer mi casa a usted. Entonces le puedo yo decir al general viera usted que en su casa hasta lo dejamos crecer más grande y él va a entender perfecto que me refiero a mi casa. Y sin embargo los que van a un lado acaban de recibir una orden clarísima. A ellos no, se les escapa y ellos no se van a confundir. Ahora, ¿dónde está la orden? Si lo que acaba de hacer el general es decir ese pasto está muy largo. Yo, a más tardar iba en cuarto de primaria cuando me enseñaron que una frase descriptiva se compone de sujeto, verbo, complemento. Ese pasto está muy largo. Allí hubo una frase descriptiva. Las estructuras, las jerarquías distorsionan nuestros esquemas de percepción. Y una frase descriptiva formulada desde cierta posición de poder tiene un impacto muy específico en los subalternos. ¿Qué pasa cuando un médico en una zona de entrenamiento, un médico de alto rango le dice a los estudiantes nosotros no nos metemos con el aborto? ¿Cómo resuena eso? ¿Qué papel juega la jerarquía en la manera como eso es registrado por parte de los propios estudiantes? No se ha puesto atención a eso. Entonces necesitamos estudiar también ese punto. Y desde luego las cuestiones de género y ahí pueden variar de país en país pero seguimos teniendo estudiantes de medicina que nos relatan acoso, sexismo, descarnado, impresionante, ya ni para qué les doy ejemplos pero desde luego cirugía es una especialidad proactiva exclusivamente excluyente de mujeres porque eso no es para mujeres en fin y tampoco se ha tomado muy en cuenta eso ¿cómo operan las desigualdades de género allí? Bueno, ya hablé de los castigos como estrategia y entonces fíjense en el punto de abajo algún residente nos decía que a veces hasta los castigaban sin mediar falta alguna y yo pregunto ¿por qué? y la respuesta pues era marca personal porque el otro quería marcar su jerarquía y sin derecho a réplica porque te duplican el castigo bueno, ¿qué clase de actor se va formando ahí en ese contexto de entrenamiento? Las jerarquías ya lo dije entonces lo que está hasta abajo las jerarquías no permiten diferenciar claramente entre descripción y prescripción en algún registro interior si lo ponemos a razonar al estudiante va a decir no, bueno nomás lo dijo pero ya entendimos que más nos vale que no vuelva a pasar y lo vuelva a ver así el pasto y entonces fíjense a ver por ejemplo en un grupo focal que hice de muchos que hice con médicos uno de ellos decía entonces ¿qué pasó en la guardia? el R1 aquí también les dicen R1, R2 y R3 residente de primer año de segundo o tercero el R1 pasó visita el R1 no pasó visita no hizo esto entonces el R1 contesta pues sí lo hice pues le contestan te faltó la nota no te preocupes te quedas el fin de semana y no digas nada entonces el que está relatando esto dice entonces aprendes que la disciplina te va formando también y que es parte de ti que la debes de entender y la debes de aceptar como formativa como propia tuya para mejorar un poco a veces se caía en el abuso pero eso te da la jerarquía y entonces vas entendiendo por ejemplo el R3 que te dice oye espérate conmigo ni siquiera vas a hablar ni siquiera te dirijas conmigo tienes tu R2 cualquier problema con el R2 y él me dirá y total más abajo dice y eso te forma eso te da una valoración de lo que es el respeto lo que es la lealtad y muchas otras cosas más bueno ahí no lo saben los médicos pero son más lúcidos de lo que se imaginan al decir eso en efecto eso forma es nuestra tesis eso te da un carácter exactamente más de lo que te imaginas que se va a reflejar en las actuaciones después por ejemplo en la sala de labor y parto o que se puede reflejar ahí y lo de género y esto es muy importante hay muchísimos testimonios de médicas que nos dicen que la gente que más las quería era la que les daban consejos por ejemplo como el tercer punto mejor ponga un consultorio al lado de su casa usted no estudia una especialidad ponga un consultorio de medicina general al lado de su casa para que pueda atender a su esposo y a sus hijos y ya sabemos esto lo sabemos gracias a entre otras al pensamiento feminista y otras corrientes que la desigualdad se reproduce sobre todo de manera más efectiva a través de vías afectivizadas cuando alguien que te quiere y de verdad te da un consejo de esos tiene un impacto completamente diferente que si te lo dan como una orden a alguien a quien detestas entonces por eso muy interesante tenemos a los médicos haciendo en estos grupos focales recordando como los maltrataron como sufrieron como sufrieron castigos arbitrarios etcétera y muchas veces nos pasaba que empezaban a decir si unos a los otros yo no que había hablado de esto tú sí no pues no entonces empezaba un proceso catárquico este y me parecía a mí que era importante entonces dar el paso final y preguntarles y cómo ven ahora ahora que lo están visualizando ahora que lo están compartiendo por primera vez cómo ven eso qué opinan de esa forma de ser formados y lo más sorprendente era que volvían a las preguntas para que el propio campo les entrenó para dar o sea pues eso es formación eso te enseña a resistir nos da carácter eso te forma eso te curte es decir se perdía la oportunidad o se les escapaba de terminar de de visualizar y de pensar a lo mejor podríamos hacer una ruptura con eso y de impulsar un cambio lo vuelven es decir hablan como representantes del campo están perfectamente formados incorporados son parte del campo ya de tal manera que a veces por ejemplo otro decía yo criticaba a los R3 y ahora que soy R3 estoy haciendo lo mismo de reprimir y de castigar y regañar a los R2 y a los R1 ¿cómo es eso? ¿no? son cosas que pasan por alguna razón y lo que y a lo mejor lo hacemos de manera por inercia o de manera inconsciente sí él no es sociólogo no sabe qué es la lógica del campo así funciona el campo exactamente genera actores que luego son los principales encargados de reproducir la lógica del campo esto es una relación dialéctica con ese antecedente nosotros postulamos que eso tenemos que ver cómo lo vinculamos con lo que vemos en las salas de labor y parto no es una relación mecánica pero creemos que no podemos seguirlo ignorando y mucho menos seguir diciendo ah no lo que pasa en salas de labor y parto son problemas de calidad nada más por ejemplo interacciones un ejemplo de interacciones acá digo tenemos tres tipos de interacciones entre el personal de salud en sí entre el personal de salud y las mujeres e interacciones mixtas entonces un ejemplo de cada uno todo esto está puesto aquí tal como lo anotaron las antropólogas respetando su lenguaje todo tal cual sin ediciones entonces una de las antropólogas anota a la mujer se le zafó la canalización ¿cómo le dicen acá? igual es que tú ayer dijiste otra cosa la vía a la mujer se le zafó la canalización por la que recibe el suero la enfermera está intentando canalizar nuevamente a la mujer le dice señora su mano no la mueva si no la voy a picar al interior de la sala hay ajetreo sin embargo la mujer conserva la calma y permanece callada y quieta el médico se encarga de amarrarle las braceras y checar las pierneras está a punto de parir la mujer una de las enfermeras pregunta al médico ¿le va a hacer episiotomía? el médico responde inmediatamente claro a todas de castigo haciéndose el chistoso pero con cara de serio eso nosotros sostenemos es exactamente un 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 rasgo de conducta equivalente al al movimiento preconsciente de Messi el campo los ha entrenado para hacer ese tipo de sentido del humor ese tipo de chistes de manera pre-reflexiva ya sin razonar pero que denota un montón de cosas sobre el funcionamiento del campo entonces uno puede por supuesto parar ahí la película y preguntar ¿por qué habría que castigar a todas las mujeres? entonces la respuesta no está en la lógica o en la conciencia necesariamente es decir no es que el médico raso no si estaría bueno fregarnos a todas las mujeres si vamos a castigarlas a todas no fue así la cosa no hubo más que no hubo ni medio segundo entre la pregunta y la respuesta que le pareció al otro era un buen chiste pero podemos hacer el análisis más detalladamente no se podría hacer el chiste ojo ni comprenderlo la enfermera no podría comprender el chiste si no se diera por sentado y si no pudiera evocarse una supuesta existencia la supuesta existencia de una jerarquía entre el médico y las mujeres ahí presentes es decir el chiste es posible porque en algún lugar el médico ve el mundo presuponiendo una jerarquía alguna vez a alguien se le ha ocurrido crean o no crean en Dios alguna vez a alguien aquí se le ha ocurrido hacer un chiste donde ustedes digan que van a castigar a Dios eso es culturalmente imposible porque crean o no la figura remite a una autoridad a la que no se puede castigar no castiga a los inferiores a los alumnos o a los este feligreses o a los hijos o a los subordinados entonces si deconstruimos el chiste al parar la película vemos las condiciones de posibilidad de semejante respuesta otro ejemplo interacciones ahora entre el personal de salud y las mujeres fíjense en este anota la antropóloga las mujeres la mujer está la mujer entre quejidos y suplicante y suplicante le dice bueno ahorita que pase el dolor porque el médico le dijo te voy a hacer otro tacto ya lleva como 10 y ahí va otro tacto que son muy dolorosos ay grita la mujer muy fuerte el médico le ordena a la enfermera a ver pásenme unos guantes y dirigiéndose a la mujer en trabajo de parto le dice esto no te va a doler confía en mí la mujer se resiste a la exploración y el médico le ordena que no duele ya por favor separa las piernas parece que estamos jugando contigo o qué separa las piernas angélica quieres que te ayude o no la mujer grita muy fuerte casi no hace caso de lo que le indican y esto la desespera esto desespera a quienes le atienden me duele y el médico dice oye norma angélica tranquilita la enfermera interviene angélica separa las piernas por favor con voz fuerte e imperativa y el médico le dice se trata de la vida de tu hijo nosotros no estamos para jugar contigo la enfermera le dice al médico mire le da la contracción a la señora y no está pujando no está cooperando la mujer se retuerce sobre sí misma dentro de la estrecha camilla y la enfermera le dice te falta mucho al rato si sale con problemas tu bebé tú vas a ser la única culpable nadie más en forma de amenaza vean por cierto el grado ya de entrenamiento de las antropólogas que puede decir el médico le ordena no te duele pero más que eso quiero preguntar paremos la película y digamos ¿por qué dice el médico no estamos aquí para jugar? ¿cree que la mujer está ahí echando relajo? no entonces ¿por qué lo dice? ¿cómo es posible una expresión de ese tipo en ese contexto? pues nuevamente porque hay condiciones internalizadas incorporadas que hacen que el cuerpo reaccione así ¿la qué? totalmente exactamente así le di habla uno a un niño cuando yo quiero poner en orden a mi hijito bueno ya son grandes pero de pronto si uno para que no se confunda le digo no estoy jugando ¿no? ¿cómo pueden en este caso? bueno pues ahí están las estructuras de jerarquía funcionando y aquí paro y digo de ninguna manera esta caracterización puede conducir ni remite ni hace alusión a la falta de responsabilidad de los médicos de sus actos o sea el hecho de que digamos que se explican esos actos sociológicamente de ninguna manera conecta con entonces no soy responsable porque estoy condicionado porque finalmente por una u otra aquí cada quien responde por sus actos en esta sociedad y en cualquiera que tenga un estado de derecho ¿no? entonces porque me ha pasado que entonces me dicen pero entonces lo que estás diciendo es que los médicos no son responsables no no estoy diciendo eso estoy diciendo de dónde cómo está formada su conducta sus reacciones de dónde vienen pero eso no tiene nada que ver con exención de responsabilidad finalmente fíjense esta está un poco larga pero no importa interacciones mixtas entonces aquí lo que está ocurriendo es que está un médico supervisor supervisando a un estudiante que está atendiendo el parto está recibiendo al bebé y está una otra médica ahí parada a un lado y una enfermera y están de fiesta están echando relajo bromas etcétera y la mujer está consciente es un parto entonces dice anota la antropóloga el bebé nace rápidamente un pugido y listo el residente ha recibido al bebé de pie y el médico que no deja de vigilarlo le dice siéntate el residente Orozco obedece de inmediato la orden luego de obedecer dice con orgullo ya ve cómo me reivindiqué porque se le había muerto antes otro bebé entonces ahora nació este y todo va bien entonces ya ve cómo me reivindiqué el médico se burla de él y le dice a la enfermera ¿cómo lo ve? ambos el doctor y la enfermera se ríen el bebé no llora este niño no llora exclama la interna que lo recibe para checarlo la madre o revisarlo la madre estira el cuello e intenta mirar lo que sucede detrás de ella de pronto se escucha el chillido el llanto del bebé todos los del doctor nacen distósicos dice la interna los míos ¿por qué? reclama el residente así nació el otro todo ese diálogo ahí enfrente de la mujer es un relajo tan divertidísimo así nació el otro continúa la interna pero yo pero yo lo acababa de atender o no doctor respinga Orozco yo no sé interviene el doctor con tono de ironía a como no protesta nuevamente el residente y el doctor como reprobando de todos modos su argumento agrega que buenos son unos conducen otros atienden en fin la mujer en medio de la contienda interrumpe preguntando ¿qué fue? niño o niña eso no se pregunta se pregunta si está bien contesta con indignación la interna ¿está bien mi bebé? pregunta la mujer con obediencia en eso estamos contesta la interna con ganas de no contestar nada más y con eso se concluye la conversación no le dicen si se trata de niño o niña ni si está bien o no solo la humillan después de un rato la mujer insiste ¿está bien? fíjense insiste no diciendo ¿qué fue? ¿qué fue lo que preguntó primero? sino insiste en su acto de conformidad ¿está bien? yo me desespero dice la antropóloga de que no le informen y me involucro preguntando si no la interna por fin contesta que sí que el bebé está bien la mujer se tranquiliza y cierra los ojos el dato el testimonio es explícito en sí mismo no necesito abundar y entonces el único dato que resalto aquí es la desesperación de la antropóloga que no participa del hábitus que explica la interacción ahí prevaleciente la única que tiene una sensibilidad diferente y que puede estaban por supuesto advertidísimas de que de ninguna manera de ninguna manera deberían involucrarse en nada tenían que pararse en una orillita y observar y anotar y sin embargo confiesa su falta profesional y dice yo me desespero y me involucro la desesperación de la antropóloga muestra el carácter naturalizado profundamente invisibilizado del nivel o del tono que pueden llegar a adquirir ciertas interacciones entre profesionales para las que ya no tienen muchas veces mayor sensibilidad bueno para terminar diría hay un montón de mecanismos de este que promueven o que se asocian con lo que eventualmente podemos llamar violencia obstétrica por ejemplo se promueve la conformidad y la obediencia usted tiene que hacer aquí lo que se le dice si no le va a ir mal se descalifican los conocimientos y las opiniones de las mujeres o se relativiza su dolor que no te duele ¿cómo se le puede ordenar a una mujer eso? se le amenaza con castigos o se le presiona para obtener su consentimiento informado aparentemente se hace alusión a su sexualidad se le humilla en fin termino déjenme ver cuántos me faltan ya no tengo ah sí bueno pero no voy a detenerme tanto en esto de la presión colectiva otra interacción los médicos en México fueron entrenados desde los ochentas para que como parte de su profesionalismo se aseguraran de que ninguna mujer sale de la sala de labor después de haber parido sin un dispositivo intrauterino ni siquiera pastillas o algún otro método este sino con uno que justo no puedan controlar mayormente ya me aseguré de que llevas tu dispositivo y punto pero se hizo pasar como un acto de profesionalismo entonces generó un hábitus ahora es un reflejo el equipo reacciona como esta ya parió ¿con qué te vas a controlar? entonces eso es lo que está pasando aquí el médico le pregunta a la mujer ¿se va a poner el DIU? y la enfermera ¿ah de veras? ¿con qué se va a controlar? se le estaba olvidando ¿con qué se va a controlar? y la mujer con voz insegura vivo con mis papás o sea no tengo pareja la enfermera con voz fuerte mirándola a los ojos ah vive con sus papás yo también y tengo seis meses de embarazo y en efecto la enfermera estaba embarazada y el médico ¿se lo ponemos señora? es mejor que se lo pongamos a que luego esté aquí otra vez el próximo año y la mujer ¿y si me lastima? ¿tú crees que si lastimara? dice la enfermera las otras mujeres las otras mujeres se lo pondrían si lastimara todas estaríamos como tú o sea pariendo la mujer con voz débil sin mirar a nadie porque además está acostada y con todos aquí entonces ella necesita mirar hacia otro lado porque la presión es enorme sí pero hay otros medios sí pero hay otros medios y la enfermera ¿qué medios? ¿hormonas? y el médico el DIU es más eficaz y la enfermera además si usas pastillas te vas a poner gorda y fea el DIU no le va a molestar si se revisa cada tres meses todos se quedan mirando a la señora además literal y ella mira al techo y no dice nada la enfermera el DIU es seguro en un 90% los otros métodos solo en un 50% eso dijo no es recomendable usar hormonas las hormonas alteran psicológicamente entonces se lo ponemos señora la mujer con voz vencida pues sí caso que queda registrado como una colocación de dispositivo intrauterino con el debido consentimiento informado para las estadísticas en fin la investigación termina cuando después de dos meses de trabajo los médicos y el personal de salud está informado de que estamos haciendo una observación un estudio sobre las necesidades de las mujeres y de todas maneras un día ocurre este episodio en donde dice una de las antropólogas ahora entra la anestesista y me mira fijamente luego me pregunta con voz tosca ¿cómo te llamas? porque aquí se pierden las cosas yo le digo mi nombre pero ella me interrumpe no, no, no preséntate en el centro de la sala como se debe yo no me pongo en el centro pero me presento con respeto y le digo que es una investigación de sociología ella me vuelve a interrumpir y dice ¿de qué es la investigación? ¿de sociopatía? así que van a investigarnos investiguen al doctor y señala un colega el doctor es un sociópata yo le digo que en realidad la investigación se centra en las necesidades de las mujeres la anestesista me mira perpleja y dice ¿en las mujeres? pero si con ellas no hay nada que investigar yo le pido que me explique me dice casi gritando sí, es un problema de gluco y la antropóloga no entendió la palabra entonces anota dice una palabra extraña yo le pido otra explicación y me dice es un problema de alimentación ¿sabes qué es cultura? le pregunta la médica a una antropóloga yo intento darle mi mejor explicación pero ella no parece satisfecha y me dice no la cultura es el conjunto de normas y protocolos de un pueblo estas mujeres no tienen cultura esto lo dice mientras aprieta fuertemente la mandíbula de una mujer contra la máscara de la anestesia y mueve su cara de un lado hacia el otro tiene aquí a una mujer anestesiada y empieza a agitar su cabeza con coraje no tienen cultura porque no buscan trascender porque los que tienen cultura trascienden por ejemplo tenemos a Teotihuacán ¿han oído hablar de eso? un centro ceremonial importantísimo en México unas pirámides gigantes previas a los aztecas que ahí siguen todavía por ejemplo tenemos a Teotihuacán que tuvo una rica cultura pero estas mujeres no ¿tú crees que quieren trascender? si con trabajo se hacen una salpingo esta apenas se hizo la salpingo y ya se estaba retractando y eso que tiene dos hijos yo me quedo perpleja y decido mejor no decirle nada finalmente la operación terminó la mujer sigue tendida y con los ojos cerrados el doctor y el residente salen yo digo con permiso para irme el anestesista me detiene no no ahora hágale las preguntas a la mujer yo le digo que ahora no que pobrecita que no la voy a despertar la anestesista contesta irónica y furiosa pobrecita pobrecita si no se hubiera hecho la salpingo y despierta bruscamente a la mujer dándole unos golpes en el pecho diciéndole ya despiértate bueno ahí dijimos no si vamos a generar ese tipo de cosas de las que de todas maneras no somos responsables no podemos seguir un minuto más allí y ese día cuál saturación teórica ni cuál de estas cosas ese día allí terminó la investigación de campo de este tipo en síntesis no estamos diciendo no estamos diciendo que todos los partos en México ocurren así es más por razones incluso de método de método presuponemos que probablemente el 90% de los partos en México transcurren sin violación de derechos sin maltrato sin y que si tenemos el 10% así tenemos un problema nacional de salud pública y probablemente sean mayores es necesario estudiar el problema sociológicamente no nada más como un problema de calidad de la atención estamos frente a un problema que además es difícil de aprender porque son formas de abuso que no siempre son delitos entonces no siempre son consignables ante el juez y también son formas de abuso que no siempre son mala práctica médica no hay daños colaterales entonces ¿a dónde va una mujer a decirle pues se reían como de mí no me sentí cómoda ¿cómo? ¿dónde se reporta eso? entonces es algo muy difícil que es algo muy común en la experiencia de las mujeres ustedes lo saben el acoso hay un montón de cosas que siempre tienen esa característica como lo han mostrado o que muchas veces tienen esa característica como lo han mostrado muchas autoras en donde es dificilísimo este clamar que allí hay un acoso ¿no? porque es fácil rápidamente decir ay así lo interpretaste tú que traes en la cabeza bueno este ay me equivoqué acá entonces no es que los médicos no sean profesionales que poco profesionales los médicos que hacen eso ¿no? eso es usar malas palabras son muy profesionales pero lo que necesitamos es ver de qué está hecho ese profesionalismo es un profesionalismo por ejemplo que valora que premia que ninguna mujer se vaya sin anticonceptivos o sin dispositivo y que por lo tanto este hecha a mano requiere de la propensión autoritaria que ahora tienen los médicos con la misma con la que fueron formados por lo tanto la mayoría de los programas para parar esto se han basado en cosas como talleres de sensibilización a los médicos cursos de ética y valores este que no están de más no sobran pero no están dando en el núcleo del problema el problema es un problema estructural mucho más grave y está bien hay que hacer algo ahora no esperar a que cambie o que venga la revolución pero necesitamos pensar que la estrategia tiene que apuntar a objetivos de mediano y de largo plazo si no me sospecho que vamos a seguir siempre tratando y tratando de implementar medidas que no son eficaces en sí mismas bueno perdón que me extendí muchísimo creo pero podemos escuchar algunas preguntas críticas observaciones sugerencias reclamos se tienen que grabar con el micrófono para que queden hola mucho gusto gracias por tan explicativo y me siento muy contenta de haber venido de La Plata a ver este último capítulo porque llegué tarde de este simposio quería saber si estaba disponible por ejemplo este power point porque nosotros en La Plata estamos yendo a los hospitales y a las clínicas una vez por mes hasta ahora ya hemos ido a tres y bueno justamente a difundir somos parte de una consejería para la prevención de la violencia obstétrica que surgió de militancia de querer cambiar las cosas y de saber que se puede realmente por haber tenido experiencias muy positivas y haber manejado bibliografía que no es común ni corriente no llega a las librerías comerciales cuando hablamos con las mamás le decimos que vaya a leer a Odent sí o sí lo tiene que buscar o en internet o en alguna editorial que bueno es la voluntad de individuales o de particulares en llevar esa bibliografía a los lugares pero no es una cuestión de estado y menos tampoco de facultad por ahora queda la esperanza y siempre que cambie la currícula y todo esto entonces bueno en el hospital español por ejemplo de allá de la plata que las clínicas tienen un alto porcentaje de cesárea además de todo este hábitus que queda pendiente una capacitación a los profesionales a cómo bueno llegarles con la ley que hay que están fuera de la ley cuando no cumplen realmente los derechos y el consentimiento informado consentimiento pero bueno si ellos se escudan en que están formados de tal manera entonces hay que cambiar las universidades bueno como que uno no sabe por dónde empezar va la embarazada ahora vamos a las adolescentes ahora bueno entonces la pregunta es si eso si está disponible el power si hay acá yo dejo bueno nos conocemos con la directora Patricia ¿no? Cecilia no sabía cuál de las dos porque ya nos hemos visto y eso quería saber si estaba disponible y mira este bueno para empezar están disponibles en internet gratuitamente mis libros y mis publicaciones al respecto y normalmente hasta ayer mi mi política personal era mejor no socializar estas cosas porque pues quién sabe en tu caso no tengo duda pero de pronto aparecen siendo usadas de otra forma o lo que sea pero digo hasta ayer porque ayer terminando de preparar la presentación googleé algo y descubrí que todas todas las presentaciones están ahí entonces ya qué diferencia hace también compartir esta y tratándose de un grupo con esta agenda con todo gusto se lo puedo pasar por más que las entrego y digo pero me la devuelves y no las están ya subidas a internet bueno ojalá sea para una buena causa una pregunta digamos pensando en en la dificultad de modificar el campo y el hábito que pensaba como por ejemplo el movimiento de mujeres y de muchas mujeres y el movimiento del feminismo que incorpora el problema de la violencia obstétrica y del parto respetado pero que la verdad que lo que sucede por ejemplo hasta ahora es que no se modifica el campo que digamos que en el mejor de los casos hasta la práctica para el equipo de salud para los médicos vuelve a ser vivida como violenta hay una herramienta dando vueltas que es un plan de parto que es una herramienta que lo que permite es que las mujeres lleguen más tranquilas porque consideran que bueno que ahí están volcados sus derechos que en el momento del parto y de mayor vulnerabilidad no pueden expresarlo de esa forma y esto es vivido por muchas de las instituciones de salud como una presión extra que en realidad lo que los va volviendo es más violentos más autoritarios digamos que no han sido estas expresiones o que esa interacción que es una posibilidad de cómo cómo se modifica el hábito digamos de los equipos bueno es interactuando con otros y lo otro era preguntar desde la mirada desde la sociología cómo se modificó el hábito en otros campos profesionales o de prácticas para pensar por ahí la modificación de un campo de un hábito como el médico sí ok muy bien muy buena pregunta o muy las dos muy interesantes este a ver diría primero que en efecto se vive como o es fácil vivirlo como hijo pues está perdón que me salen mis mexicanismos este el hijo es totalmente mexicano está dificilísimo cambiar esto porque y entonces los médicos dicen no pues hasta que no cambie la currícula en la universidad y no pues hasta que no me digan entonces de qué manera entrenamos a los residentes y así me entrenaron a mí y ya sé que así funciona en efecto pero en realidad aquí lo que tenemos que hacer es grupos pos o alianzas porque este problema de cambio en realidad es parte de un problema presente en toda la agenda feminista no nada más el tema de la violencia obstétrica yo que también hago investigación sobre violencia contra mujeres la pregunta siempre es pero ¿y por dónde empezamos a combatir el sexismo la misoginia las cosas que están vinculadas al feminicidio en México entonces la respuesta que tengo en ese sentido es que me pasa mucho por ejemplo que en entrevistas que me hacen en programas de radio o así la propia locutora dice pero entonces es un problema cultural y va a estar difícil y yo les digo es que así lo estamos viviendo así se vive por el peso por la inmensidad de la agenda transformativa que se plantea tendemos de manera espontánea a decir es un problema cultural y como que eso nos pone en posición de que hay que esperar a que cambie la cultura pero perdemos de vista que la cultura se hace la cultura determina las prácticas pero las prácticas hacen la cultura entonces es a nivel de las prácticas donde tenemos que hacer el cambio para que cambie la cultura punto y en ese sentido yo creo que esto que esto que estás por ejemplo tú impulsando de armar equipos profesionales más sensibilizados es una de las cosas que hay que ir haciendo muchas otras esto remite además con el tema de la judicialización hay todo un sector que dice échales a los jueces por delante y vas a ver si no cambian y suena interesante claro que conecta con cuestiones de muchos tiene muchos matices pero en México tiendo a sumarme a la posición de JIRE grupo de información y reproducción elegidas que están por la judicialización selectiva hay casos que definitivamente se tienen que llevar pero porque si no damos lugar a eso que estabas tú señalando y de lo que se trata es de ser también estratégicos y es fundamental tener a los médicos de nuestro lado para el cambio a mí me ha pasado que estas presentaciones las he hecho ya en muchísimos auditorios en México a veces en auditorios de más de 500 médicos en alguna ocasión y normalmente lo que pasa es que los médicos se reconocen lo que estoy diciendo saben que eso es así una sola vez un auditorio no sé si yo me equivoqué dije algo no hicimos química y casi tuve que salir corriendo pero por poco y me linchan pero en general te puedo decir en más de 50 presentaciones que he hecho los médicos dicen si es cierto para qué decimos que no si es así entonces yo creo que eso es tenerlos de este lado y reconociéndose en esas descripciones es un paso en una dirección que habrá que ver luego con qué más tampoco tengo la respuesta y ahí simplemente me sumo a los equipos que están pensando en eso ahora sí hay estudios sociológicos muy interesantes pero todos los estudios que conozco donde hay un desfase entre apuntan a un desfase entre el hábitus y el campo pero donde lo que cambió primero fue el campo y más o menos a la fuerza por ejemplo hay un estudio de Bourdieu sobre la colonización de Algeria y la implantación del capitalismo en un pueblo donde todo el hábitus era cualquier cosa menos capitalista ahí los relojes caminaban ahí y llegan los franceses y entonces lo que muestra Bourdieu es un pueblo por toda una generación en crisis desajustado en problemas y finalmente entendieron el sistema hay estudios de menor escala de cambio de condiciones de trabajo para las cuales el hábitus queda desfasado en Inglaterra hay un estudio sobre cambio de condiciones de trabajo de médicos y donde el hábitus que correspondía a el pequeño campo anterior queda fuera de lugar y entonces incluso hay un término sociológico lo que se registra es una histéresis se llama que es cuando el hábitus no corresponde con las nuevas reglas del campo pero no hay mucha más experiencia al respecto hasta donde yo sé y y acá lo que tenemos que pensar es pues vamos cambiando ambas cosas porque ahora tenemos unos problemas gigantescos también es cierto yo decía que hay que estudiar las condiciones de trabajo de los médicos en nuestros países a mí la verdad es que a veces me parece muy injusto cómo se van contra los médicos por ejemplo creo que no sé si lo dije en este grupo o en la maestría perdón ya no me acuerdo este en México han sido muy famosos dos o tres casos de mujeres que llegan de una mujer por ejemplo que llega a los servicios de salud no la atiende no la pueden internar ya está con contracciones no hay dónde acomodarla está saturado el servicio es pequeña la clínica en fin y la mujer tiene a su bebé en el jardín y hubo todavía alguien que desde el segundo piso se puso a tomar fotos y entonces el asunto se viralizó en fin y quizás por las fotos porque eran muy dramáticas la mujer medio de cuclillas el bebé en el pasto en fin este se condenó pero ferozmente a la clínica al personal en fin yo pienso que hubieran podido hacer algo pero su reclamo y su defensa siempre fue o sea denme más escamas denme más personal denme más y hacemos más cosas sin duda y entonces el cambio tiene que incluir nuevas condiciones materiales lo que decíamos ayer ¿por qué los médicos se tienen que hacer cago de los partos? a lo mejor un cambio importante tiene que ver con saquémoslo del hospital pongámoslo a un lado si quieren pero para y desahogamos los servicios y además es un cambio radical de condiciones materiales que posiblemente facilitaría un cambio de hábitus en fin ahí es donde tenemos que ponernos más o seguir en la agenda que ya se viene impulsando por parte del movimiento feminista en ese sentido buenas tardes profesor hola usted habla de que la formación profesional de los médicos los condiciona y hace que actúen y tengan unos hábitos característicos en uno de los diapos usted hablaba de las actuaciones de las enfermeras que también tienen sus propias características en los procesos de formación y no obedecen a los mismos que tienen los médicos pero sin embargo los dos están jugando en las mismas canchas con un campo en común pero también operan en subcampos ¿cómo puedo yo definir ese subcampo que está operando podría decir el campo de la salud y está el subcampo médico y el subcampo de enfermería pero ¿cómo lo defino como tal? porque Burdía no lo define como subcampo o sí bueno la palabra subcampo sí es parte del léxico de Burdía por supuesto y aquí lo que yo diría es que el campo y el subcampo se construye de acuerdo a las necesidades de la investigación yo en este momento estoy trabajando después de años de no saber ni por dónde entrarle pero ya parece que descubrí una vía en la construcción del campo médico en México pero cuando yo pensaba que si es el campo médico entonces debo meter a todas las instituciones de salud a todas las escuelas de medicina a toda la industria farmacéutica a toda la industria de seguros a toda la industria de aparatos médicos y por eso estaba bioparalizado porque yo nomás no lograba hasta que de hecho me lo hizo ver mi asistente una médica me dijo recortemos el campo más chiquito no se puede pensar en un campo para efectos de lo que yo quiero investigar es decir lo que quiero es demostrar que hay una vinculación en el hábitus médico como se forma y la actuación en los servicios de salud todavía no lo he demostrado he mostrado que hay una buena hay buenas razones para pensar que está asociado pero lo que es una demostración sociológica todavía me falta y entonces hemos decidido recortar el campo estrictamente al campo médico a los años de formación los años de entrenamiento inicial y los primeros años de práctica profesional y ese va a ser mi campo y decidimos que la farmacia forma un subcampo aparte o es un campo aparte eso depende entonces respondiendo a la pregunta depende de las necesidades de la investigación uno podría pensar que el campo médico se compone de varios subcampos el de aparatos el de industrias el de seguros médicos el de médicos el de enfermeras el de paramédicos por supuesto eso es más arbitrario eso depende eso digamos lo que quiero decir es no es que allá afuera estén los campos tal cual y uno tiene que nada más estudiarlos uno los construye uno decide en función de la necesidad de la investigación como recorto a quien incluyo y a quien saco el asunto es que funcione eso en la investigación no sé si me explico pero cuando lo voy a describir puedo decir que es un campo recortado de este modo sí totalmente que está operando dentro de un campo mayor por supuesto por definición del investigador o sea la regla básica para construir un campo es que uno tiene que demostrar que hay algo en disputa en ese campo algo se está peleando ahí entonces por ejemplo el campo médico ¿qué se disputa en el campo médico? el derecho a decidir qué es salud qué es enfermedad y cuál es la medicina correcta para atender la salud y la enfermedad por eso el campo médico tiene excluidos marginados a las medicinas alternativas porque en esa disputa predomina el que marca las reglas es la medicina moderna y dentro de la medicina moderna que es en donde hemos ya empezado a avanzar muy claramente ahora con esta nueva colega dentro del campo médico propiamente resulta que hay especialidades de verdad y especialidades despreciadas y desde luego es mucho más valorado ser especialista que ser médico general y entonces empieza a haber otro montón de disputas que uno empieza a visualizar y luego por ejemplo en México hay un fenómeno que está apareciendo que es que hay farmacias que que tienen un médico tienen un consultorio chiquito y ponen a un médico médico general y normalmente la gente sale de la consulta que es gratis pero con una receta para que compre a la vueltita y a la farmacia entonces ¿acá también? ah bueno claro y entonces eso es objeto de una disputa feroz es sumamente desprestigiado desprestigiante ser un médico de esos dentro de la lucha en el campo médico pero los médicos no tienen de otra el único trabajo que han encontrado entonces el asunto es encontrar eso la disputa el conjunto de disputas y como ese ya tenemos una lista de un montón de cosas que están en juego en el campo en ese momento entonces yo puedo pensar en el campo de la enfermería pero necesito identificar qué está en juego ahí qué es lo que se está peleando qué es quiénes son los actores dominantes y quiénes son los dominados en todo campo hay actores que ponen las reglas y actores dominados que quieren cambiar las reglas como la medicina alternativa que se la pasa diciendo esta medicina también es importante y también tenemos muchas cosas y deberían reconocernos y la medicina alopática diciendo ustedes son supersticiosos no tienen base científica quítense de un lado la medicina alternativa es la base de la otra medicina es importante revalorizarla porque es la base de la alopática el locutor es el radio y sin embargo los remedios vienen de las plantas vienen de las plantas y cuántos testes tomás de qué plantas y cuántas veces te pones el ajo en la cebolla yo escucho en la radio vacunate vacunate cinco veces para que te entre y en ningún momento me escucho dale cebolla cruda a tu hijo para el asma ponerle la cebolla abajo de la sábana tengo cuatro hijos a estos cuatro conejitos de india no pero digo todos fueron criados en un punto con esa tengo una mamá que fue médica naturista entonces nada lo entendí de muy chiquita y escucho y van todos en nuestra contra porque si yo con mis cuatro hijos dependo de la farmacia resto calidad a la comida que le doy a mis hijos claramente porque la farmacia me cuesta para uno para dos para tres para cuatro pero en cambio si yo sé que con una cebolla adentro de una sábana le paro un ataque de asma un ataque de bronquitis o sea con algo de respiratorio no con un nombre quiero decir digo tengo un montón un 50% de su salud a su favor si yo sé que le tengo que esperar la fiebre para que sea porque sé que la fiebre y no taparse la digamos si yo me entero de todo esto no yo la gente con mucho menos recursos con muchas menos herramientas con mucho ese es todo el pueblo dominado por eso y pensando que esta la alternativa es alternativa no es alternativa es la de base es la que construye la salud y me parece que acá la educación popular y bueno el levantamiento el tomar el toro por las altas la salud autogestiva y el compartir la información por eso que está buenísimo que esté todo en internet libre porque el bienestar del otro va a ser el bienestar suyo y el bienestar nuestro y así digamos eso quería decir que la alternativa es la base no es alternativa nos hicieron creer que es la alternativa y como nos hicieron creer que era mejor parir en un hospital al lado de un médico de acuerdísimo y creo que confirma lo que estaba yo diciendo es decir rescato dos momentos de su intervención uno cuando dijo al empezar que hay que revalorar la medicina alternativa y segundo cuando insisten que no es alternativa es base pero las dos son reacciones no a lo que yo dije sino a un discurso que caracteriza un campo dominado por una medicina hegemónica que dice eso es alternativo no es la base entonces desde ahí hay que decir no, no somos alternativos somos la base y dominado por una medicina que dice eso no cuenta y desde allá hay que decir pero se tiene que revalorar lo nuestro es decir es un ejemplo exacto de la lucha una de las muchas luchas que tienen lugar en el campo hay cosas en disputa la legitimidad el derecho la probar o no la eficacia de esos procedimientos prueba fehaciente de que estamos ante un campo hay cosas en disputa estamos de acuerdo hola buenas tardes mi nombre es Silvia Uriarte soy puericultora trabajo de forma independiente acompañando mamás en un distrito cercano de Lanús soy adrogué almirante Brown quería agradecerte muy clara la ponencia y muy ilustrativa mañana juega Argentina y pedirte que te quedes y le des una charla al DT que le va a venir muy bien eso también lo ilustraría bastante con lo que acompaño a las mamás veo el impacto terriblemente negativo que todo esto tiene sobre todo por lo que más me consultan que es la lactancia materna el impacto terrible en su autoestima en esta capacidad de confiar en su cuerpo en su fisiología mujeres veo mujeres absolutamente desconectadas muchas veces emocionalmente de sus hijos desconectadas de su propio cuerpo por esto de no tener confianza de pensar que no van a poder criarlo que no van a poder cuidarlo y que no van a poder alimentarlo tampoco eso por un lado y preguntarte hablaban antes del tema de judicialización ¿cómo es en México si hay algún organismo donde las mujeres puedan denunciar ¿cómo es el tema de las denuncias? ¿se llevan a cabo se ven muchas denuncias? ¿esto prosperan las denuncias? ¿no pasa nada? porque acá en Argentina bueno supongo estarás al tanto es bastante difícil cuando algún caso sale siempre es resonante es tapa en algún bueno tapa sería buenísimo que fuera tapa pero bueno se ve la información en los medios pero es algo bastante aislado y bueno quería conocer cómo era allá ok este muy bien muchas gracias el país tiene 32 provincias allá les decimos estados y cada estado tiene su propio código penal aparte del federal hay códigos estatales estos son en la violencia obstétrica en todo caso por lo pronto sería un delito local del fuero común quiero decir no del federal y nada más un estado de la república ha logrado incorporar tipificar en el código penal la violencia obstétrica o sea no es una ley nacional no ni siquiera como ustedes aquí que la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia no se llama así pero parecida así se llama la de México este aquí ustedes si tienen violencia obstétrica en la ley general en México ni siquiera está en la ley general está eso sí en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de 12 estados pero allí eso no es utilizable para judicializar el asunto porque ese no es el código penal simplemente es una ley que marca políticas y distingue tipos de violencias y explicita los derechos de las mujeres y etcétera ¿y hay algún organismo que se dedique a recibir algún observatorio algún consejo de la mujer alguna cosa que se dedique a tomar las denuncias? ah bueno hay un observatorio de violencia hay varios observatorios de hecho de violencia contra las mujeres y JIRE no sé si has oído hablar de JIRE no te escuché recién ok es un grupo que es fundado por Marta Lamas central en toda una agenda de derechos de las mujeres protagónico en la despenalización del aborto en la Ciudad de México la ILE y que también ahora está trabajando el tema de violencia obstétrica y ellos se encargan de judicializar de manera selectiva algunos cuantos casos pero es un problema gigantesco a ver el feminicidio mismo no se puede llevar a los tribunales se lleva homicidios de mujeres este pero las características que marca la ley que tiene que haber habido una relación de pareja este entre el homicida y la mujer que tiene que haber violación de la dignidad del cuerpo por ejemplo abandonándolo en la vía pública en fin marca la ley una serie de indicadores que permitirían pensar que además de feminicidio además de homicidio fue feminicidio no se logra acreditar no tenemos un solo caso juzgado este no perdón ya tenemos varios casos pero muy pocos no más de 10 de feminicidio incluso casos así muy evidentes al final el juez decide pues homicidio si es y de todas maneras con eso te alcanza para 50 años pero no entonces asuntos de menor envergadura porque digamos no va la vida de por medio pues son muchísimo más difíciles y por eso el debate de entre otras razones de si por esa vía es por donde queremos canalizar toda la energía o si ni siquiera va a ser eficiente el tema y lo que hay en cambio es muchas mujeres que tratan de judicializar su propia experiencia de violencia obstétrica que no logran mayor cosa y entonces terminan yendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es la que recibe un montón pero la Comisión no tiene facultades más que para emitir recomendaciones claro las que vimos en la ponencia pero son esas recomendaciones no son órdenes no son nada son recomendaciones entonces si se oyen o se hace como que se oyen y ya pero no tienen consecuencias bueno muchas gracias bueno le agradecemos mucho al doctor Castro la ponencia a todos por venir a la Universidad de Lanús al Instituto de Salud Colectivo y así damos por finalizado esta serie y este ciclo de tres simposios sobre legislación prácticas y gobiernos en derechos sexuales y reproductivos muchas gracias a todos aplausos aplausos aplausos